La sensación primero obviamente que es triste, imposible estar tranquilo o de pronto conforme por lo que se hizo cuando existía una ilusión tan grande de que por una vez por toda esta Universidad de Chile ganara la Copa de Libertadores. Creo que el Tata Riera dijo esto alguna vez, que las penas del fútbol se pasan con el fútbol. Hoy por hoy tenemos que mejor que nuestro clásico rival, como se dice en buen chileno, para sacarse los balazos. Si pienso que en rigor es un poco de un justo vencedor. Ahora de que nos pilló en un pésimo pie, eso es innegable. Ayer fue mala fortuna, dos palos, pelotas se pasó por la línea, no sé, Matías frente al arquero se resbala. Entonces, esto termina acá y pienso que con Colo Colo nos van a hacer todos los goles. Si alguna vez, si hace un mes atrás le hicimos cinco, porque ahora no podemos hacer dos. Porque si bien es cierto que quedamos eliminados, pero quedamos eliminados yendo al frente como loco, metiendo abajo en su arco. Quizás hicimos un gol faltando diez minutos, era cuestión de tiempo que lo hicieramos 2-0 y en penales pasa cualquier cosa. Y a contraparte de Colo Colo, que a mí por lo menos me daría vergüenza ser hincha de Colo Colo si viene a jugar un clásico con dos líneas de cinco. ¿Crees que será muy defensivo Colo Colo? ¿Van a aguantar en su propio campo? Todas esas dos líneas de cinco, ¿cómo dices tú? Es que ha sido la tónica en contra de Colo Colo en los últimos partidos. Pienso que va a ser como el segundo tiempo de ayer. Un equipo ratoneando, defendiéndose todo el rato y nosotros atacando de forma en medida en busca del resultado que nos haga clasificar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!